No se me olvida Tu sonrisa linda todos los días Cuando me besabas y me decías Que me pusiera tu blusa favorita Y que de todas yo era la más bonita Que te cantara tu canción favorita Todos los días y ahora Tú lejos, yo lejos De mayo a enero Del cielo al suelo Hace tiempo que no te veo Tú lejos, yo lejos De mayo a enero Del cielo al suelo Hace tiempo que no te veo Llegaste pero no te quedaste Extraño sonreírte como antes Llegaste pero no te quedaste Extraño sonreírte como antes Recuerdo 12 de antes No faltaba ver el cine los martes Los buenos días el maquillarme Las buenas noches al acusarme Contigo lo pasaba también Si me besabas yo subía de nivel Bonita las crónicas de ayer Bonita las crónicas de ayer Sigo buscando el botón de volver Contigo lo pasaba también Si me besabas yo subía de nivel Bonita las crónicas de ayer Sigo buscando el botón de volver Tú lejos, yo lejos De mayo a enero Del cielo al suelo Hace tiempo que no te veo Tú lejos, yo lejos De mayo a enero Del cielo al suelo Hace tiempo que no te veo Llegaste pero no te quedaste Extraño sonreírte como antes Llegaste pero no te quedaste Extraño sonreírte como antes Cuando decías que me pusiera tu blusa favorita Y que de todas yo era la más bonita Que te cantara tu canción favorita Todos los días y ahora Llegaste pero no te quedaste Extraño sonreírte como antes Andrea Zúñiga Alan Jacks, caballero y los kiddos Que no te quedaste Extraño sonreírte como antes Only Hace tiempo que no te quedaste Hace music Gracias por ver el video Gracias por ver el video